¡Hey! Ahora sí, está con nosotros Edmundo Sosa de los Cardenales de San Luis y dejó una impresión interesantísima en la pelota dominicana. Edmundo, un abrazo para ti. Bienvenida para que te enteres con Raquel Infante ahora en tiempo de pandemia. Claro, hola, ¿qué tal? ¿Cómo te va? Saludos. Todo bien, Edmundo. Qué bueno que estás aquí con todos nosotros. Mucha gente esperando esta entrevista contigo. Tú sabes, está de más decirte lo que te quiere en la República Dominicana. Claro, sí. La verdad que pues esa experiencia que tuve en Dominicana, la verdad que fue un momento muy lindo en mi vida. Y la verdad que pues claro, estoy muy querido allá y yo al igual que todos ustedes, pues también siento el afecto hacia ustedes. Edmundo, vamos a hablar un poquito así como relax. Me encanta cómo te acomodaste porque de eso que se trata, de que estamos en la casa, en cuarentena y que aquí no hay nada, de que así producido. Edmundo, vamos a hablar un poquito de ti, de dónde nace Edmundo Sosa, por qué el amor por el béisbol, cómo inició todo eso desde pequeño. Bueno, mira, te cuento. Yo soy oriundo del barrio de Guandía, la capital de Panamá. La verdad que pues vengo de una familia béisbolera, donde mi padre jugó béisbol, fue árbitro de pequeñas ligas. Mi hermano jugó para el equipo de Panamá Metro, que es un equipo bastante duro acá en Panamá, que es uno de pequeño, siempre anhela pues jugar para esa categoría juvenil del equipo de Panamá Metro. Y bueno, empecé a jugar desde los tres años, nací en el estadio y la verdad que pues vengo con esa pasión del béisbol de chiquito. Edmundo, ¿a qué edad entonces empieza ya a practicar diariamente béisbol? Claro, desde los cuatro años. ¡Wow! Sí. Porque hay muchos casos, bueno, de cinco, seis, siete años, pero desde los cuatro, porque ya tu papá estaba inmerso en el mundo, supongo. Sí, la verdad, porque yo todos los fines de semana él iba a los estadios, al vitrán, y pues él me llevaba con él. Y me soltaba ahí, yo empezaba a jugar con tierra y todo eso, entonces veía el juego y la verdad que pues empecé a malo porque estaba todos los días en el estadio, pues. Y ahí empecé a practicar y empecé a correr para todas las bases, ¿sabes? Uno de niño. ¿Cuántas ligas más o menos tú estuviste dentro de tu entorno hasta ese trayecto que te llevó entonces a la firma? Háblame un poquito de ese trayecto. Bueno, mira, yo empecé a jugar ya en serio desde los cinco años que entré a la preinfantil de Juan Díaz, empecé ahí. Aquí en Panamá, de la categoría preinfantil, ya uno empieza a representar como el sector donde uno vive y va a hacer campeonatos contra los otros sectores y todo eso. Entonces, yo empecé en la preinfantil, jugué dos años ahí, luego pasé a la infantil, luego a la prepony, que ya está yo grande, ya 13, 14 años más o menos. Luego fui a la prepony, que es como 13 a 14 años y pues fue una experiencia bastante bonita. Viajé mucho, representé a Panamá en pequeñas ligas y bueno, esa es parte de mi trayectoria en el bigote. ¿A qué edad llegó entonces tu firma y quién te firmó y qué año? Bueno, como te digo, yo representé a Panamá Metro en la juvenil a los 15 años. Eso fue en el 2012, si más recuerdo. Ese año yo no estaba todavía firmado, representé a Panamá Metro en el torneo juvenil de Panamá. Ahí llegaron los bucatalentos que siempre están ahí mirando el talento panameño, de ahí es donde salen casi todas las firmas. Y nada, empecé a jugar, empecé a desarrollarme ahí. Los hecaos venían, los miraban y pues creo que vieron algo especial en mí. Y pues empecé a hacer trallado, empecé en la Academia Pity White Prosper, un pilar bastante que siempre estuvo ahí brindándome el apoyo para lograr mi firma. Y bueno, ahí el bucatalento vino, me llevaron a Dominicana a hacer una prueba, me acuerdo. Estuve en el Hotel Jaragua, y sí, hice pruebas con los Yankees, con Houston, con Texas. Y bueno, después con los cargandales que fueron los que me brindaron la oportunidad de hoy ser un jugador profesional. ¿De cuánto estamos hablando? ¿De cuánto fue el bono de firma tuyo, Edmundo? Bueno, en aquel entonces, en el 2013, yo fui firmado por 425 mil dólares. ¡Guau! Una buena cantidad. Sí. ¿Qué pasó por tu mente cuando llega ese contrato, 400 mil dólares, mentalmente? ¿Cómo te cayó esa cantidad de dinero? ¿A ti, a tu familia? ¿Cómo les cambió la vida? Bueno, te cuento la verdad que, pues, en ese entonces, yo, en verdad, no sabía la magnitud del dinero que me habían dado, porque yo era un niño, la verdad que no vivía como, no sabía, sabía que era bastante dinero, pero no tanto como lo fue, ¿verdad? Porque yo vengo de una familia bastante humilde, que, pues, mi madre siempre estuvo ahí para todos mis hermanos, porque mi padre falleció desde los 6 años. Y entonces, yo siempre jugaba y siempre le decía, mami, yo te voy a regalar una casa, porque bebíamos en una casa alquilada, un cuarto donde bebíamos mis tres hermanos y ella. Y la verdad que yo dije, mami, algún día te voy a regalar una casa. Y, pues, yo quería un cuarto para mí solo, porque yo dormía en una cama con mis tres hermanos, entonces yo dije, sabes, yo quiero un cuarto para mí solo. Y yo dando, y bueno, y la verdad, yo dije, mami, si eso alcanza para una casa, vamos a hacer eso y vamos. O sea, que en tu inocencia, tú no sabías específicamente qué tanto dinero tú habías ganado por una firma, y lo primero que se te ocurre es comprar una casa porque tú quieres una habitación solo. ¿Qué pasó ahí entonces? Claro, yo dije, mami, si eso no da para comprar una casa, pues vamos a comprar una casa, y si yo quiero mi cuarto solo, vamos, vamos, no hay problema. Porque dijeron que si queríamos como agarrar ese dinero, yo dije, mami, eso, en verdad no sé, pero si eso alcanza para una casa. Vamos a darle para adelante. Háblanos un poquito entonces de eso, Edmundo. ¿Cómo ustedes vivían antes de eso? ¿Cómo fue el ambiente en familia, con tus hermanos, con tu mamá? Claro, este, fue una niñez súper linda. Siempre mami vivió fajada trabajando todo el día. Ella se iba desde las cinco de la mañana y regresaba a las siete de la noche. Y siempre estuvo ahí mis hermanos, en paz de cáncer a mi hermano Edmundo, que se llama igual que yo, que también fue un motor a mi triunfo en el Bejiguar. Con mi hermana, que es mi hermana mayor, la mayor de todos. Y fue una niña bastante bonita, la verdad que yo viví feliz con todos ellos. Siempre ellos estuvieron para mí, porque soy el menor de todos. Siempre, si yo necesitaba unos tacos, si necesitaba un guante, o lo que fuera, pues. Y siempre estaban ahí para mí, siempre me apoyaron, gracias a Dios. Edmundo, entonces llegó el bono, tú le dijiste a tu mamá de la casa, ¿compraron la casa? Claro, compramos una casa ahí mismo, en el barrio donde yo me crié con ellos. Y ahí tú tenías tu habitación, supongo. Claro, tuve mi habitación solo, mi hermana tuvo su habitación, mi mami tuvo su habitación, y pues mi hermano, como creó su familia, pues él sí se fue. Háblame un poquito ahora, entonces, ya, de tu recorrido por ligas menores, y qué es lo que más recuerda que pasó durante ese trayecto de ligas menores, que tú dices, eso yo nunca lo voy a olvidar. Bueno, ¿de ligas menores a profesional o como acá? Sí, no, ya después de tu firma, ya, profesional, pero durante las ligas menores, de grandes ligas. Ok, bueno, tantas cosas, tantas cosas, tantas cosas vividas con todos mis amigos de diferentes países. Yo empecé jugando en la Dominicana Summer League, duré un año ahí en Boca Chica, conocí Villa Meya, el chicharrón, el chicharrón muy bueno. Sí, después de... Háblame de eso, del estadía tuya en la Dominicana Summer League, y qué haces en tu día libre. Bueno, yo cuando recién firmé, estuve en Villa Meya, ahí no jugué porque no podía jugar todavía, pero ya estaba firmado en Villa Meya, ahí sí apretábamos. En los días libres no nos dejaban salir, como éramos menores de edad, nos quedábamos ahí en el complejo, caminando, viendo los árboles y todo eso, porque la verdad no podíamos hacer más nada, porque teníamos seguridad y no podíamos salir. Pero ya en la Boca Chica sí, a veces nos dejaban salir con algún coach o algo, íbamos a la playa, nos sentábamos, comíamos pescado y todo eso. Pero fue una experiencia bastante bonita. Entonces jugaste en Dominicana, después de Dominicana, ¿dónde vas? Yo viajé por primera vez a Estados Unidos, fui a West Palm Beach, Florida, ahí fue donde jugué Extended, y parece una liga donde uno empieza a hacer equipo de liga corta. Luego jugué en la Gold Cup, que es la rookie de día de Estados Unidos, que es la rookie de la liga más baja de Estados Unidos. Ahí jugué un año. Vamos a hablar de eso ya, de tu estadía aquí en Estados Unidos. ¿Qué era lo tuyo, cocinar o fregar? Bueno, me tocó en la rookie de noche, al siguiente año de estar ahí en la rookie de día, me tocó ir a Tennessee. Ahí éramos como 13 latinos, me acuerdo. Wow. Dominicanos, venezolanos. Entonces, ahí nosotros teníamos unos host family. Entonces, eran dos y teníamos que dividirnos. Entonces, siete nos vinimos acá a una casa y seis fueron a otra. Ajá. Entonces, acá cada uno empezó a coger rol. Había un cocinero, uno que limpiaba. A mí me tocó fregar los trates, porque en verdad... ¿No sabías cocinar tú? Hasta el sol de hoy. ¿Todavía no sabías cocinar? O sea, que tú siempre fuiste ahí que fregaste, trapeaste y barriste. Claro que sí, eso es lo que tocaba, porque había que resolver, porque si no... No comía. Claro. Edmundo, yo sé que se pasa mucho trabajo en las ligas menores, y todavía en la actualidad se pasa mucho trabajo, pero tú con un bono de 400 mil dólares, ¿te hizo falta en algún momento, algún dinerito durante las ligas menores? Bueno, en verdad, uno se ajustaba, uno sabía en qué podía gastar, en qué no podía gastar. Y más yo, pues, que vengo, como te dije, de una familia humilde, yo sé lo difícil que es conseguir un dólar, y entonces, pues, yo me limitaba, yo gastaba solo si tenía que gastar, ¿me entiendes? Claro. No como en cosas que no eran necesarias en ese momento. ¿Alguna anécdota? Viviendo con todos esos muchachos juntos, de maldad, porque ahí se hace de todo. Ahí se hace mucha maldad, ahí se llora, ahí se ríe, se canta. Cuéntanos algunas anécdotas de ese estadía con los compañeros. Tantas cosas de esos muchachos, hasta yo me ponía a hacer maldad, no te podías dormir de primero, te dormías de primero, una vez me dormí, me acuerdo, me dormí de primero y amanecí con un poco de pasta de dientes arriba, un poco de fotos que me tomaron y me decían, oye, te vamos a subir para el Facebook, y yo, no, no, y yo, coño, y bueno, esas cosas. ¿Y tú qué hacías, Mundo? Porque nada más nos cuentas lo que te hacían a ti. No, pues yo seguía la corriente, se llevaba que echaba polvo, se echaba polvo. Edmundo, ¿cómo estaba el inglés, el idioma contigo? ¿Era nulo o tú sabías algo? Bueno, yo llegué en cero, yo llegué en cero a Estados Unidos, me costó, me costó bastante porque no, nunca había como tenido algo de inglés. Da milagro, decía hi y good morning. O sea, que eso te limitaba, en cierta forma, llegaste a ir a algún lugar que tú no podías pedir por ti mismo y tenías que recurrir quizás a un compuñarito, o tú era lo que hacía así, señalando. No, por lo tanto, porque en el McDonald's, en el McDonald's, one, one, así, cool. Y como el bismar, el número tres, eso ya estaba seteado ahí. Ya tú sabías que era eso y que yo. Yo un bismar y listo. ¿Cuántas categorías jugaste antes de tu debut en Grandes Ligas? Yo jugué... ¿Ya jugaste en la Summer League? ¿Jugaste entonces en la Florida? Jugué la Summer League, jugué la Rookie de día, jugué la Rookie de noche, jugué la media, jugué la fuerte, doble A, triple A y Grandes Ligas. Siete. ¿Cómo te fue? ¿Cómo tú crees que fue tu trayecto en Ligas Menoras? En esas siete ligas, ¿cómo fue tu desempeño? Bueno, la verdad que en lo personal pienso que fue súper, súper, súper bien. En lo que cabe, pues, porque yo me preparaba cada año y siempre iba como con una meta. Y, pues, recientemente me puse un stop y, pues, me metí a mirar a ver mis números y todo eso. Y la verdad que no tan tan mal. Edmundo, durante todo el trayecto de jugar en Ligas Menores, de jugar en Panamá y todo ese recorrido, ¿hubo algún obstáculo en principio que tú en algún momento desmayabas y decías, no, voy a parar de jugar pelota, quizás, quizás antes de tú firmar, no, porque la familia necesita que yo trabaje algo extra. ¿Hubo algún obstáculo? ¿Alguien te dijo, no, tú no puedes? En verdad, no, yo, como te digo, a mí me gustaba mucho el fútbol, el soccer. ¿Cómo sí? Y hubo un año que yo me quité del béisbol y me fui a jugar fútbol. Yo era portero. Sí, entonces me fui por un año y pensé que no iba a jugar más béisbol. Eso fue como a los 14 años. Pero recapacité y dije, no, esto no es lo mío, lo mío es béisbol. Pero yo trabajé, yo lavé auto, hice muchas cosas, cargaba arbolitos, o sea, todo. ¿De cuántos años estamos hablando? Como 14, por ahí. ¿Tú trabajabas para ayudar a tu mamá? Yo trabajaba porque, o sea, me daban 7, 8 dólares, que para mí eso era mucho. Claro. A ella no le gustaba, yo lo hacía bajo cuerdas, ella no sabía. Porque no le gustaba que yo trabajara porque como era menor de edad y todo eso, ella no le gustaba y se ponía muy bravo. Yo escondía los 8, 9 dólares, lo escondía ahí abajo de la cama para que ella no supiera que yo estaba haciendo dinero lavando autos o lo que estuviera haciendo por ahí para conseguir algo. ¿En qué momento tú hacías eso? Cuando tu mamá quizás salía a trabajar, ¿tú lo hacías también antes de que ella llegara? Claro, cuando llegaba de la escuela. Oh, hablemos de eso, Edmundo. ¿Cómo fueron esos años en la escuela? Bueno. Pues espérate, espérate. ¿Cómo que bueno? Me portaba bastante mal. ¿Te iba mal? No, me portaba mal en la escuela. Ajá, pero ¿cómo así, Edmundo? Háblame un poquito, ¿qué tan mal tú te portabas? No, porque, o sea, en la escuela donde yo estaba había un gimnasio. Entonces, había bastante metido en el gimnasio jugando bolivol, fútbol, y me la pasaba metido ahí. Ya casi todo el tiempo, y los profesores me iban a buscar siempre. Ella, oye, venga a la clase. Y esas cosas así. ¿Alguna anécdota de la escuela que tú nunca vas a olvidar? Nada, de la profesora artística que me dijo que yo nunca iba a ser grande. ¿Oh, sí? Ajá. ¿Y por qué? ¿En qué momento ella te dijo eso? ¿Y por qué te lo dijo? Nada, porque dice que a mí no me gustaba estudiar. ¿Y ella te lo dijo así mismo? Estamos hablando de que ¿cuántos años tú tenías, Edmundo? Ya estaba grande, como 14. Todo eso pasó como entre 12 a 14 años. Textualmente, ¿cómo te dijo la profesora? Nada, que yo no iba a ser grande porque a mí no me gustaba estudiar. ¿Y qué tú le dijiste? Nada, que yo sabía que yo tenía que estudiar para ser grande, pero que yo sabía que pues yo trabajaba y trabajaba fuerte en el béisbol, pues podía lograr algo. Porque yo veía mis otras camadas de béisbol que podían firmar y todo eso y yo pensé, claro, ¿por qué no puedo ser como ellos? Yo quiero saber algo muy importante. Yo sé que todo el mundo se lo está preguntando. ¿Has visto tú a esa profesora luego de ser Grandes Ligas? Claro que sí. La vi antes de ser Grandes Ligas y cada vez que la veo la saludo y normal porque en verdad no hay rencor de nada. La verdad, tal vez esa palabra que ella me dio fue un motor para yo lograr lo que he logrado en el béisbol hasta el momento. Claro. ¿Algún día tú le has dicho aunque sale en el ajo, profe? No, no, no. Nunca. ¿Nunca? Nunca, no, no. O sea que tú lo tomaste por el lado que tú entiendes que esa palabra sí te ayudó a ser quien eres hoy. Puede ser porque tal vez fue positivo porque ella pensó que diciéndome eso pues yo iba a sentar cabeza. Obvio, cuando tú, tú eras muy necio parece en la escuela y ella por algún lado tú tenías que agarrar, oiga. Claro. Edmundo, vamos a hablar un poquito de, de todas, ya de esos siete años jugando Lías Menores. Vamos a hablar un poco de cuándo llegó la llamada. Uy. ¿Dónde tú estabas? Esa es buena. Tú verás cómo fue. Me acuerdo que estábamos en AAA, creamos campeones en AAA. Ganamos la final, celebramos, abrimos champaña, hicimos todo, ok. Empezaron a subir todo el mundo para la liga. Septiembre, septiembre, septiembre. Y yo estaba en el rote, digo, ay Dios mío, no me han subido. Ok, había tenido, pienso yo, que una buena temporada. Uh-huh. Ok, no me subieron a grandes ligas. Compraron el, me dieron el vuelo al día siguiente. Volé para Panamá. Ya estaba aquí en Panamá yo. Entonces, al segundo día, yo estaba con toda mi familia y nos íbamos al interior hasta donde la familia de mi esposa. Íbamos en camino por ahí, por un lugar que se llama Chorrera. Paramos a echar gasolina. Yo me bajo del carro, prendo la bomba y empecé a usar gasolina. Entonces, mi mamá la están llamando. ¿El mundo? ¿Estamos? Ok, ahí. Ahora la recobramos. Ahora, ahora. Ok, entonces, estábamos ahí. A mi mamá la estaban llamando un número extraño de Estados Unidos. Y ella no contestaba. Yo estoy echando gasolina. Entonces, al rato ella contesta. Y le dicen, el mundo, ¿dónde está el mundo? Y mi mamá me está llamando. Oye, papi, 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 ven, ven. Yo, ya voy, ya que termine esta gasolina, ahora voy. Dile que llamen ahora. Pues, yo no sabía nada. Entonces, cuando yo me monto al carro, veo mi teléfono y tengo como 10 llamadas perdidas de mi agente. Wow. Y yo, ¿qué? ¿Qué será que pasó con Brian? Entonces, yo lo llamo y le digo. Y ahí lo llamo yo y le digo, Brian, cuéntame, ¿qué pasa? Dice, bueno, Sosa, ¿dónde tú estás? Yo, no, aquí, de camino al interior con la familia. Y él me dice, bueno, devuélvete, recoge algo de ropa y vete para el aeropuerto. Lo más rápido después, que tienes un vuelo comprado para las 7 de la noche. Me acuerdo que eran las 3 de la tarde. Y yo, pero ¿por qué? Wow. Yo le digo, pero ¿por qué? Si ya todo terminó. Dice, bueno, welcome to the show. Usted va para Grandeliga. ¿Qué? Y yo me quedé así como que, Brian, ¿en serio? Tú me estás diciendo que yo voy para Grandeliga. Y que, ¿en serio? Te cuento que no podía ni salir para la carretera. Tuve que manejar a mi suegro. Oh, porque tú estabas acompañado. ¿Tú andabas con tu suegro en ese momento? No, con toda mi familia. Con mi mamá, mi esposa, la mamá y mi esposa. Estábamos todos porque ya no de paseo. Sí, yo sé. Pero como tú me dices que saliste a comprar, ya tú fuiste a echarte gasolina y volviste para atrás con tu mamá. No, fue ahí. Ella estaba en el carro montada. ¡Wow! ¿Fue para la impresión? Estábamos todos en el carro. Y todo el mundo se miraba como que, ¿qué está pasando? ¿Esto es en serio? ¿Qué está pasando? Y tuve que ir al aeropuerto. De ahí volví a Miami. Al otro día Miami fui a San Luis. Espérate, espérate. Espérate, tú vas muy rápido, Edmundo. ¿Qué pasó por tu cabeza en ese momento? ¿Qué fue lo primero? Porque lo mejor fue que tú estabas en familia cuando llegó la llamada. O sea, no tuviste que llamar a nadie porque estaba todo el mundo ahí. Sí, ahí estaba todo el mundo. ¿Qué pasó? Mi hermana solamente que estaba en la casa acá. ¿Qué pasó en ese carro? ¿Qué pasó en ese camino? Todo el mundo se paró, te abrazó. ¿Qué pasó? Sí, todo el mundo estaba en shock. Estaban súper contentos. Todo, la verdad que nadie se lo podía creer porque ya yo en lo personal había tirado mis maletas y yo dije, bueno, a trabajar para el próximo año, tratar de lograr el objetivo que era llegar a Grandes Ligas. Llegan a la casa a recoger, a hacer maletas. A problemas cuando tú coges el avión, que es cuando ya tú te despides de la familia y ya tú vas para el bicheo. Pero, ¿qué pasaba en tu mente durante todo el vuelo? Yo me monto, me compraron un bolo de primera clase. ¡Ay! Me senté ahí y iba yo pensando, wow, ¿cómo será eso? Tantos fanáticos, ¿cuántos fanáticos van a ir a ver el juego? ¿Jugaré? ¿Qué va a pasar? Y todo pasaba por mi mente y yo, wow, ¿en serio qué esto está pasando? Y no me lo creía. Yo ya iba en el avión y yo todavía no me lo podía creer que eso estaba pasando. Te sonreías tú solo ahí en el avión, no te risas. Claro, claro, yo decía, wow, en verdad, el sueño de todo niño, hoy en día yo lo voy a lograr. Llegas a tu destino final, ¿quién te va a recoger, quién te recoge en el aeropuerto? Bueno, yo llegué a Miami, dormí esta noche en Miami y en Miami estaba esperándome Daniel, una persona que trabaja en la compañía, él tuvo conmigo la noche entera ahí. Luego me fui con él a San Luis y él ya tenía un carro ahí esperándonos y pues me fui con él al estadio. Séme sincero, Edmundo, ¿tú dormiste algo esa noche? Me paré toda la noche hablando con él ahí y hablando todas las cosas y todo lo que había pasado y todo. Y sí, porque es muy amigo mío, la persona esa que le digo a Daniel, entonces hablamos ahí, conversábamos ahí, de todo un poco ahí. Entonces, al otro día, ¿ya tú tenías juego ya de grande liga al otro día? Sí, al otro día había juego a las una de la tarde contra San Francisco. O sea, ¿un juego temprano? ¿Tú no tenías mucho tiempo porque era temprano el juego? Yo llegué directo al meeting. Estaban en pleno meeting, el equipo estaba en un meeting con el coach y yo tuve que entrar al meeting. Cuando yo entré a la habitación y estaba al meeting, todo el mundo viró así. Y estaba ya Javier Molina, Ozuna, Carpenter, todas esas estrellas del béisbol y yo me quedé como que... Tú sabes, con vergüenza. ¿Qué fue lo que más te impactó cuando tú entraste a ese meeting y tú ves, por ejemplo, a peloteros de grandes amigas que quizás tú no soñabas con jugar con ellos? No, personas que yo jugué en el Nintendo con ellos cuando estaba niño. Como la de Molina. Sí, tú entraste ahí calladito, pero tú mirabas seguro a tu alrededor. Claro, yo me quedaba sorprendido de todas las cosas que yo veía, porque en verdad en Liga Menores no es tanta magnitud como lo veía en la Liga. Y yo me quedaba como que, oh, wow. Esto es realmente el show. Termina el meeting. ¿Quién fue el primero que se te acercó? Bueno, Carlos Martínez, Carlos Martínez, el dominicano. ¿El tsunami? El tsunami, sí, porque él es la compañía y la verdad que es tremenda persona. Y se me acercó ahí, me felicitó, hablamos un poco y después ya todos los compañeros empezaron a felicitarme, que bienvenido a Grandes Ligas y esas cosas. Pues Ozuna, todos los jugadores, los amigos míos de AAA que estaban allá, gallegos, todos, todos los amigos. Entonces, vamos a ver, vamos a ver, ¿me escuchas, Edmundo? Sí, sí te escucho. Ok. Edmundo, ya llegó el momento de cambiarse para salir al terreno de juego, todo rapidito. En lo que tú te ibas cambiando, poniéndote ese uniforme de Grandes Ligas, háblame de eso. No, yo me puse, ese día jugamos de celeste, me acuerdo, el uniforme celeste con rojo. Me puse yo el uniforme y me tiré una foto. ¿Eso fue lo primero? La primera foto, me tiró mi foto y ok, vamos afuera, salgo a cantar el himno. Quitaba ese estadio, ya tú sabes, a todo lo que daba. Espérate, porque entonces ya tú vas al caminito. Yo quiero todos los detalles. Cuando tú sales y ves este estadio de Grandes Ligas, ve a Javier Molina y a todos tus compañeros. Yo me imagino que ahí hubo cierto impacto también. Claro, yo bajé el túnel y ya estaba, bueno, estaban los malos que íbamos a cantar el himno porque ellos estaban arreglándose para salir a, claro, pues ellos se estrechan allá y nosotros estamos acá cantando el himno. Entonces yo salí, ellos estaban allá estrechándose y pues yo estaba aquí y estaba preguntando cada cosa. Ahí estaba, me acuerdo, estaba buscando. Y yo preguntaba todo, todo, todo lo preguntaba. ¿Cómo qué? Más o menos. Yo preguntaba qué tal, cómo debo manejarme, qué tengo que hacer. O sea, cómo no hago para no molestar a nadie. Todo, todo. La verdad porque yo tenía, me daba pena porque no quería hacer nada malo para que nadie se molestara. ¿Tú estuviste abriendo juego ese día? ¿Desde el principio o fue en algún momento de ese partido que hiciste tu debut? Yo entré a batear en el noveno inning. Espérate, ya está pasando el juego entero y tú dices, ven acá, no miran a utilizar. ¿Quién se te acerca a decirte que tú vas en el noveno? No, yo estaba feliz, yo estaba mirando el juego ahí contentísimo. Y yo veía para la grada y yo miraba esto y yo dije, wow, esto es real. Entonces el Ben Coach se me acerca y me dice, ponte ready. Y yo, se me acelera el corazón, que me ponga listo. Me envió mi mente, que me ponga listo. O sea que tal vez estoy chipeando. Claro. Ok, me pongo listo, me pongo mi guantina, bajo el túnel y hago dos o tres suenes. Y salgo de nuevo. Ok, estoy listo. Yo sí puedo. Como pasó un in y de eso, me llama el Ben Coach de nuevo y me dice, oye, tienes el tal turno. Yo digo, bueno, voy a la guerra, no hay vuelta atrás. Y agarré, me puse mi casco, me puse mi codera, me puse mi guantina y me fui a Londex. Y ahí empecé a hacer swing y miraba todo. ¿Y el corazón cómo vive el mundo? A cien millas. Acelerado y pico. ¿Me escuchas? ¿Cómo fue? Fue rápido. Tú, tú, vamos a ver qué. Ok. ¿Me escuchas? ¿Ya, me escuchas? Sí, sí. Ok. Cuando tú ibas caminando Edmundo, ¿se te hizo muy largo el camino hasta llegar al home play? Mira, yo iba, ok, pasó el turno, el que estaba delante mío. Y yo suspiré y llamaron por el micrófono. Y al bate en inglés, Edmundo Sosa. Yo, bueno, voy con el bate aquí y se ha parado el estadio entero a aplaudirme. ¡Wow! La bienvenida. Y yo me quedo así, me acuerdo que estaba quedando Posi, el de San Francisco, y él se paró ahí, se quitó la careta y yo me quedé viendo. Y yo, este es vos, tu esposa. ¡Wow! Nada, y pues me puse ahí, respiré y entré, arreglé mi plato para batear y entré ahí a batear. El primer picheo que me hizo el pince fue por ahí. Yo dije, bueno. Esto es grande liga. El tipo tirando 95 millas y yo dije, bueno. Me metió, me puso en tres bolas cero strike. Ok. El coach de tercera me hace así, espera uno. Pero, yo pensaba que me estaba diciendo que bateara. ¡Ay! Te estaba mandando a coger base por bola. A ver. Y yo he hecho el swing de mi vida a doscientas millas. Di un foul para allá arriba, para la grada durísima. Y cuando yo miro al coach, el meco me hace, ¿qué estás haciendo? Y yo digo, ay Dios mío. Porque miré para el dogado y todo el mundo riéndose en el dogado. Y risa y risa y risa y risa. Y yo digo, ay Dios mío, ¿qué hice? Bueno, y después ahí, en tres y uno, me tiraron la cuarta mala y fui a primera base. Carpenter la sacó y ya no tenía primera carrera en grandes liga. ¡Guau! ¿Después que terminó ese turno? ¿Termina el juego? ¿Hubo alguna conversación con el dirigente cuando terminó el juego o con quiénes? No, solamente ganamos. Ahí todo el mundo contento. Y nada, al hotel y ya descansar para el siguiente día. ¿En qué momento entonces tú llegas a tener un familiar tuyo en las gradas mirándote? Ya jugar béisbol de grandes liga. Mi mamá y mi esposa estuvieron ahí ese día. ¡Oh! ¿Tú te la llevaste ese mismo día? Sí, de una vez. No, al otro día ella compraron un vuelo. Ok, perfecto. Directo, directo a San Luis. ¿Qué tan fácil y qué ha sido lo difícil de ser un Grandes Ligas el mundo? Bueno, yo pienso, llegar a Grandes Ligas es bastante difícil. O sea, que es como tú te lo creas, la verdad, porque uno trabaja cada día para ser mejor. Y uno siempre va mirando las cosas para aprender y ser mejor jugador. Y para llegar a Grandes Ligas tienes que ser muy profesional, tienes que respetar. Uno cree que uno, al que le va bien en una liga, uno piensa que ya es obligado ir al siguiente nivel. Y uno tiene que saber que uno no es el que sabe. El que sabe son los jefes y las personas que están por arriba de nosotros. Edmundo, ¿qué ha sido lo más difícil en todo tu trayecto? Lo más difícil. Bueno, lo más difícil en todo mi trayecto fue cuando, pues, mi hermano desapareció físicamente en el 2014. La verdad que me impactó bastante. Por un momento, pues, pensé que se había acabado todo. Porque él siempre, junto a mi hermana, fueron unos pilares muy, muy grandes. Y el día que, pues, él desapareció, la verdad que se me vino el mundo abajo. Pero gracias a Dios, él me dio fuerza y pude salir adelante. ¡Guau! ¿Cómo cambió tu vida, Edmundo? Grandes Ligas. Bueno, Grandes Ligas cambió mi vida. Pues que al yo ver la magnitud de todo eso, pues, ahora trabajo más. Soy más profesional. Y siempre estoy tratando, pues, para algún día, pues, mantenerme y ser jugador regular en Grandes Ligas. ¿En qué momento llega la oferta para jugar la Liga Dominicana de Béisbol con Águilas Cibareñas? Bueno, yo me acuerdo el año pasado, al principio en el sprint training. Yo estaba ahí. El señor Ovalle trabaja con la organización. Y yo lo conozco desde que estoy en Dominicana. Claro, entonces, él llegó ahí y ahí estaban, él estaba contactando jugadores y todo eso. Y yo le decía, oye, ya me voy para allá, ya me voy para allá a jugar. O sea, que tú eras que le decía a Ovalle, lléjame. Yo dije, ya me voy para allá a jugar, que yo quiero jugar con las águilas. Ya me voy para allá. Y él, sí, sí, pero tú sabes que hay que conseguir permiso aquí y todo eso. Y como tú estás muchacho, entonces, tal vez no lo pago a seguir. Y yo, oye, consíguelo, lléjame, que yo quiero ir. Yo quiero vivir esa experiencia. Y bueno, él dice, bueno, mira, vamos a firmar un contrato. Y nada, si el equipo te da el permiso, nos fuimos. Y bueno, vamos a darle para allá. Vamos. Wow. Entonces, ahí estábamos en la temporada jugando en AAA. En AAA empecé yo, me acuerdo, ese año. No recuerdo muy bien. Pero yo estaba jugando ahí. Y al final, yo le dije, oye, ¿conseguimos o voy o qué? Dice, claro que sí. Wow. Tiene el permiso. Bueno, vamos a darle. Y yo nada más tenía una semana, una semana había terminado en Estados Unidos. Y yo dije, oye, voy a recoger, vámonos para Dominicana. Y me fui para allá. Llegas a Dominicana, a un equipo con mucha tradición, con muchos campeonatos. ¿Qué se sintió? ¿Cómo? Disculpa. Llegas a la República Dominicana, a un equipo con muchos campeonatos, un equipo con mucha tradición. ¿Cuál fue tu primera impresión cuando llegaste a Santiago de los Caballeros? Bueno, yo ya, antes de ir, ya yo me había asesorado por internet y todo. Y ya yo sabía la magnitud de lo que yo iba a enfrentar, porque ya yo había jugado a Johan Camargo, que es amigo mío, lo vi jugando allá, Cristian Betancur. Y yo veía YouTube y veía los juegos, yo veía todo eso ahí y yo dije, eso es fuerte, pero yo quiero ese reto. Y cuando yo llegué a Santiago, llegué de noche, venía con Carlos, que es el chefe de nosotros, los portados. Y él ahí empezó a contarme y conversarme, yo le hacía preguntas, yo le preguntaba. Y él ahí, sí, ese fue un pilar muy grande también en Dominicana, que me ayudó bastante, que me explicaba todo y todas las dudas que yo tenía él, me las corregía y me decía todo como era. Pero cuando llegué a Santiago, yo dije, wow, en verdad, estaban muy lindos todos los restaurantes, todo. ¿Qué fue lo que más te gustó de Santiago? Y háblame de las fanaticadas. Lo más que me gustó de Santiago es que en cualquier esquina yo iba a ir a encontrar un restaurante bueno. A ti te gusta, tú eres de buen diente, ¿verdad? Es mudo. Sí, me gusta, me gusta, me gusta mover bastante las mandíbulas. ¿Qué es lo que a ti más te gusta comer? ¿Cómo? ¿Qué es lo que más te gusta comer? Bueno, me gusta el arroz, el arroz nunca puede faltar, el arroz, carne, puerco, habichuela, aguacate. Ay, santísimo, es hombre que come de todo. El mundo, siempre debíamos llegar temprano, antes que todo el mundo, muchas veces, a practicar duro en el terreno de juego. Sin embargo, la gente no sabe que tú venías de una temporada muy agotadora aquí. Entonces, ¿hubo algún momento que los cardinales te dijeron, mira, ya no más? Sí. Bueno, sí, como tú lo podías ver, porque tú siempre estabas temprano ahí. Yo soy el tipo de jugador que siempre me gusta trabajar duro, me gusta pues dar el 100%, cada vez que yo me meto al diamante siempre trato de dar el 100% y pues jugar duro, que yo sienta que pues los resultados están saliendo o no están saliendo, no porque yo no estoy trabajando, sino porque así lo quiere Dios. Entonces, mientras yo trabaje, sé que algo positivo puede pasar y siempre trato de dar el 100%. Una excelente temporada con Águilas y Baña, pero quiero que me responda a lo de la fanaticada, una fanaticada muy exigente, pero tú empezaste a repartir palos, mano, desde que tú llegaste. Bueno, sí, gracias a Dios, pues todas las cosas me empezaron a salir bien desde el primer momento y más que todo a la fanaticada, la fanaticada me brindó, me brindó esa confianza, ese amor, ese respeto que todo jugador quiere, que lo respete en primordial y bueno, me brindaron todo eso, yo me sentía como una familia, yo sentía, no, está en mi gente, yo voy a decir por cierto, mientras yo esté ahí joseando, ellos están puestos para mí, me van a defender a hacha y espada. Edmundo, jugar frente al conjunto de los Tigres de Licea, casa llena. Bueno, eso es una cosa impresionante, la energía que se mira en los crujados, cuando uno sale, la fanaticada, cómo la gente siempre está fajada y nada, las águilas, las águilas somos los mejores. Aquí está el gerente de las águilas, Ángelo Valles, mirando el pupilo, ahí está. Edmundo, la pregunta del millón, ¿cuál es la mentalidad de Edmundo Sosa, independientemente de lo que pase en el béisbol de Grandes Ligas? Tú sabes que no se sabe si se va a jugar pelota dominicana, no se sabe si se va a jugar pelota aquí en Grandes Ligas, pero ¿cómo está la brechita de volver a jugar con águilas y vareñas? A mí, desde que yo terminé mi contrato, porque me pararon en Estados Unidos, el equipo de salud me paró el día 30 de diciembre del año pasado, a mí me dijeron, las puertas están abiertas para ti, si tú quieres volver, y nada, eso lo dijo todo, yo voy a volver. Tú eres Aguilucho, tú eres Aguilucho Edmundo. Yo soy Aguilucho. Si yo vuelvo a Dominicana a jugar es con las Águilas, con más nadie. ¡Uepa! Ya, mira, ahí está todo el mundo, pero oye, desde la primera pregunta están, vuelve con las Águilas, vuelve con las Águilas, ahí está, repíteselo Edmundo. No, yo vuelvo, yo vuelvo, yo vuelvo para allá mi gente, a dar el 100%, a ver si buscamos otra corona, por favor de Dios. Con toda esa vivencia ya, ¿has hablado con Camargo de la posibilidad de que ustedes jueguen juntos en Dominicana? Bueno, hasta el momento no hemos hablado nada concreto, pero ¿por qué no jugar junto a él en Dominicana? Sería un placer y una experiencia muy bonita. Sí. Edmundo, mira, yo tengo algunas fotografías para que tú en síntesis me digas qué significan para ti. ¿Estás ready? Dale. Vamos. Espérate. Espérate, que tengo aquí un mensaje que me toco. Ajá, ahora, el amor de mi vida. ¿Quién es esa? Mi madre, la que más quiero en esta vida. Ok. Mi esposa. ¿Qué significa ella para ti? La verdad significa todo. Para mí es una mujer que me ha apoyado incondicionalmente en toda mi trayectoria que llevo como jugadora profesional. Y, pues, todo es todo para mí también. ¿Ese momento? Uy. Uno de los mejores momentos de mi vida. Eso fue cuando pasamos a la postemporada. Ok. ¿Esa fotografía? Súper, súper. Mira, todos mis amigos ahí. Taroni, Lagare, Calcilla, la chispa. ¿Ese momento? El mejor. El día de tu firma. El día de mi firma. Vamos a ver. Es cámara. Y me digas, ¿qué tanto te ha hecho falta decir esta palabra? ¿Papá? Bueno, mucho, mucho. Porque mi papá falleció cuando yo tenía seis años. Recuerdo poco de él. Porque yo estaba muy niño cuando él, pues, nos dejó. Y me hace falta mucho, pues, decir esa palabra. Porque mi papá, mi papá era único. ¿Hay momentos que lo extrañas? Que estuviera contigo en estos momentos que estás viviendo con tu familia. Claro, todo el tiempo, todo el tiempo. Pues, hay días donde yo, pues, me siento y pienso y digo, wow, si mi papá estuviera vivo y pudiera ver todo lo que he logrado, la verdad que estuviera muy feliz porque sé que eso era lo que él quería. Y estoy, pues, aquí dándolo todo. Yo todo lo que hago, lo hago para que mi familia se sienta, se sienta que tienen un familiar triunfando en el béisbol. Y lo hago por todos ellos para que ellos se sientan orgullosos de mí y digan, él es familia mía. Si tú tuvieras la oportunidad, si tu papá Dios te diera la oportunidad de tener de frente a tu papá en estos momentos, ¿qué tú le dirías? Le diera un abrazo. Y le diría que lo amo mucho. Wow. Edmundo, a mí me gusta tocar ese tipo de cosas con los peloteros para que la gente vea que ustedes tienen los pies sobre la tierra y el valor que ustedes le dan a su familia y a su entidad. Pero quiero que me hables un poquito de cómo se armó que los grandes ligas de Panamá se unieran para mandarle alimentos a comunidades necesitadas en este tiempo de pandemia. Bueno, Tamargo, él está en Estados Unidos, hicimos un grupo donde estábamos todos y pues mandamos un mensaje y dijimos, ok, el que quiera apoyar con lo que quiera, no es necesario una cantidad exacta, lo que le salga a su corazón, ustedes lo depositan a esta cuenta y pues tratamos de comprar la bolsa de comida que se puedan, con la ayuda de una personalidad de acá de Panamá también de un programa de televisión que fueron los que estaban apoyando, que también fueron los de la idea para hacer eso y tratar de ayudar al país que está pasando por un mal momento. Y pues ahí todos aportaron su granito de arena y pues pudimos lograr ese detalle para esas personas necesitadas de aquí a Panamá que necesitan de esas cosas. Vamos a ver, estamos perdiendo un poquito la comunicación con Edmundo. Ok, ahí. Edmundo, ¿qué disfrutas tú hacer en tu tiempo libre? Me gusta manejar jet ski y ir a la playa. Sí. Ok. Me gusta manejar jet ski y ir a la playa. ¿Y en este tiempo de cuarentena, qué te ha tocado hacer? Jugar a Nintendo. ¿Jugar a Nintendo? ¿Qué tipo de juego? Yo juego FIFA. Ajá. Fútbol. Fútbol. Ok. Edmundo, me preguntan aquí, ¿por qué tu color de pelo rubio? Ah, ¿por qué el rubio? Ajá. La verdad, porque a mi esposa le gusta y dice ella que me queda bien. Y hay que hacer lo que diga la reina. Sí, ella dice que me queda bien. Me lo voy a poner negro para calentarme, para que vaya a buscar un rubio por ahí. Jamás, jamás. Hay que quedarse rubio. Vamos a ver, hay muchas preguntas por aquí. Vamos a ver algunas. Bueno, hay mucha gente diciendo que te quiere mucho. Ahí dice, o sea, que el Bloque FC. Ese es mi club de fútbol ahí en el Pletejo. Ok. Ese señor Edmundo. Oh, José Luis. Sí, es dominicano. ¿Oh, sí? Sí, él es dominicano y él estuvo, él era coach en la academia donde yo estaba antes de firmar y siempre estuvo ahí entrenando conmigo y apoyándome, ayudándome y todo. ¿Clásico Mundial de Béisbol? Sí. Háblame del Clásico Mundial de Béisbol. ¿Disponible? Bueno, sí. Este año tenía el permiso para ir a la eliminatoria, pero pasó todo esto y se complicó todo. Pero el equipo me ha dado el permiso para representar a Panamá y la verdad que íbamos con todas esas ilusiones de clasificar al Clásico porque Panamá se lo merece y necesitamos eso para que el Béisbol siga creciendo y coja más fuerza. Dicen aquí, Raquel, pregúntale si piensa jugar con las Águilas Metropolitanas de Panamá en algún momento. Bueno, ya yo he jugado con las Águilas Metropolitanas de Panamá. Yo jugué ya dos temporadas con ellos. La verdad que sí, yo siempre que tenga la oportunidad voy a jugar con las Águilas Metropolitanas. Bueno, los planes ahora mismo para este año es que si se juega a Béisbol y hay que a Béisbol en Estados Unidos, pues poder jugar a Grandes Ligas. Y si me brindan la oportunidad, ir a Dominicana. Y nada, pero las Águilas Metropolitanas son también, siempre están, siempre tienen el sí para mí. ¿Cuál es tu mejor momento? ¿Qué tú consideras que fue tu mejor momento con Águilas y Bañez? Mi mejor momento, el día que batieron los dos honrones. Edmundo, ¿tú estabas viendo el juego en ese último partido de Águilas y Bañez frente a los Tigres en la capital? Claro, yo lo miraba. Yo siempre estaba mirando los juegos por YouTube. ¿Y qué pasó? ¿Y qué hiciste cuando...? Nada, sufrí, sufrí igual que todos mis compañeros. Edmundo. Pero, 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 pero me quedé también con la parte que ellos dieron el 100% y nunca se dieron por vencidos. Siempre fueron delante de todos y siempre fueron aguerrías. Nunca se dieron por vencidos. Edmundo, yo estoy muy agradecida. De corazón te lo digo. Primero de Papá Dios por darme la oportunidad de conocer a un pelotero como tú, con los pies sobre la tierra, muy humilde, sobre todo que trata a todo el mundo por igualdad. Porque lo noté en el terreno de juego, mirándote con los muchachos que trabajan en el terreno y todo eso. Agradecerte de sobremanera que quieras tanto a la República Dominicana. Y finalmente un mensaje para toda esa gran fanaticada que se ha ganado tu corazón, el corazón de Edmundo Sosa. Tanto aquí en el béisbol de Grandes Ligas como en República Dominicana y por supuesto en Panamá. Claro, yo solo quiero mandarle muchos saludos a todo ese pueblo dominicano. Especialmente a la gente de Santiago que siempre me apoyaron, siempre, siempre confiaron en mí. Y nada, muchos saludos y los quiero mucho y espero poder volver a estar con ustedes nuevamente. en algún momento de mi vida hasta que se arregle todo esto de la pandemia. Y claro que sí, quisiera que, pues, volver otra vez. Finalmente, Edmundo, ¿qué piensas hacer en los próximos días luego? Bueno, mientras tanto, entrenar aquí en casa, tratar de mantenerme saludable y esperar, esperar que, pues, papá Dios acabe con esto. ¿En qué momento decidiste irte a Panamá en lo que esto pasa? Porque tú tenías la opción de quedarte aquí en Estados Unidos. Claro, pues, yo tenía pensado, ya estaba todo hablado con mi familia que me iba a quedar en Estados Unidos. Pero, todo se complicó y el equipo dijo que iba a cerrar todas las instalaciones y todo. Y la verdad que no era como una opción quedarme allá porque ya tenía que pagar apartamentos. Claro. No iba a poder entrenar. Y decidí venirme a mi casa, pues, aquí en mi casa estoy con mi familia y puedo entrenar. ¿Tu comunicación con Dios, Edmundo? Edmundo, la verdad, siempre oro y siempre lo tengo por delante de todas las cosas. Edmundo, un abrazo y que papá Dios te conceda todo lo que tu gran corazón desea. Amén, amén. Muchas bendiciones a ti también y gracias, gracias por tomar de tu tiempo y, pues, por darme esta entrevista. Gracias. En otro momento haremos otro live para hablar de todo lo que la gente te quiere preguntar porque son muchas preguntas. Gracias. Está bien, está bien, cuando quieras. Tú sabes que estamos aquí para ti, cuando sea. Un saludo a tu esposa y a toda la familia. Bye, chao. Cuídate. Saludos. Bye, bye, Edmundo. Chao.